Romance Así captaron juntas a Mati Álvarez y Evelyn Guijarro en la playa La ganadora de Exatlón México aparece de nuevo con Evelyn Guijarro Y por fin se sabe si son o no son pareja después de compartir un video Mati Álvarez, la ganadora de Exatlón México, compartió en las redes sociales un momento que deja claro que su relación con Evelyn Guijarro Sigue existiendo y que se encuentran mucho mejor que nunca Después de varios rumores sobre su supuesta separación y distanciamiento Las dos aparecen juntas en la playa ¿Será que el amor nunca se fue en su relación? Por mucho tiempo se vio a Mati Álvarez y a Evelyn Guijarro juntas Lo que hizo que todo el público pensara que entre las dos existía una relación La buena química que surgió entre ellas cuando estuvieron juntas en Exatlón México Hizo pensar esto, en especial cuando decidieron conservar la comunicación entre las dos Sin embargo después fuimos testigos de un distanciamiento entre las dos porque ya no se les veía juntas Estos rumores sobre su separación aumentaron cuando Mati Álvarez compartió una nueva foto de una nueva chica a su lado Pero, ¿qué tipo de relación hay entre la Terminator y Sniper? ¿Y cómo se les vio juntas? Pues bueno, Mati Álvarez y Evelyn Guijarro aparecieron juntas después de no compartir nada Por un largo tiempo Esto hizo que todo el público que las vino observando desde que estuvieron en Exatlón México Creyera que sí hubo una relación Y después una ruptura Para sorpresa del público Ambas vieron aparecer juntas y más felices que nunca Aquí vemos la publicación Que compartieron hace unos cuantos días Ambas estuvieron en la playa Como vimos en su cuenta oficial de Instagram Las dos aparecen Parecen disfrutar juntas del día En la arena Y como se ve en el video que compartieron Decidieron jugar a una pequeña broma En las historias de la red social Se ve que van a la playa a la alberca del hotel Donde se esperaron para relajarse Sin embargo, el ver las juntas de nuevo Después de que dejaron de hacer Por un tiempo Hizo que volviera a surgir la pregunta ¿Qué tipo de relación hay entre las dos? La de una bonita amistad Pues bueno, Mati Álvarez y Evelyn Guijarro Lograron conectar Cuando estuvieron juntas en Exatlón México Y por eso las hemos visto aparecer juntas en redes sociales Ninguna de las dos ha hecho nada al respecto Sobre si hay o no una relación formal Y no están obligados a hacerlo, evidentemente Pero viendo lo que compartan en sus redes sociales Oficiales Se puede entender que se llevan muy bien como amigas Eso también explicaría Por qué hay momentos Donde aparecen juntas Y otras Donde se notan sus ausencias La ganadora de Exatlón México Mati Álvarez Fue vista con Evelyn Guijarro En la playa Y es una bonita forma de distraerse Ser feliz y disfrutar La vida después del asalto Que tuvo Guijarro A mano armada Es posible que en los siguientes días Veamos imágenes siendo compartidas En la playa Pero pues bueno Se pelearon Se dejaron de hablar Le preguntaron a una En vivo De qué opinaba de la otra Dijo que ya no le preguntaron Acerca Ni de ella Ni del tema Y pues bueno Tiempo después Al parecer Ya se reconciliaron Pero bueno En fin Hasta aquí el video del día de hoy Recuerden que si quieren estar al pendiente De más información No olviden dejarme Su poderoso like Comentar, compartir Y suscribirse Yo soy Carlos Cohen Nos vemos La próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!